Ay, hombre, esta canción está hecha con el arco Y como dice Celso, con sentimiento, papá Ea, 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 ea A donde sea yo voy, siempre ando en todas partes Sea en la colonia, independencia o a la campana voy Ay, yo me junto con la gente, que tiene porte como yo Ay, yo me junto con la gente, que tiene porte como yo Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Bien orgulloso el licenciado, no se ha bañado pero anda bien perfumado Con esa sonrisa despierta pasiones, que anda conquistando en todos los camiones Y las mujeres lo miran pasar con esa elegancia Como la van a voltear, ese licenciado te va a apantallar Y con esta fundia te pone a bailar ¡Oye! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Hey! 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 ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos arriba! y los destumbados enseñando chones, el licenciado es muy fino al hablar, usando un lenguaje muy profesional, es el licenciado y te va a apantallar, y con esta rumbia te pone a bailar. Puro, 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 puro licenciado, y con compadrín, papá. ¡Qué mal! Puro licenciado, en la alameda, puro licenciado, en los camiones, puro licenciado, en las esquinas, puro licenciado, hay por montones, puro licenciado, en los estadios, puro licenciado, en las reuniones, puro licenciado, en las cantinas, puro licenciado, y de condutores. Puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, oye. Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Y esta canción fue hecha para ustedes, mis licenciados